Sí, ¿vieron qué lindo que está el auto verde ese? ¿Lo vieron? Bueno, tiene que hacer así una miradita y ver un hermoso auto verde y lo tengo a Felpo acá. Ah, tengo tu licencia, me la dio el gordo, está ahí adentro. ¿Qué licencia? Esta. Es para ahí, grudo, no sé lo que es, para ahí. Esta. Esta me da ahí, me entrego con esa. Ah, dásela a él. Toma. Me entrego con esta. Sí, boludo, ha llegado así, sí. No, boludo, ves que vos sí tiene licencia. No, pero eso es médica, boludo. Eso es médica, boludo. Encima no llamás que vas a venir a desayunar. Estás en el hotel y te llamás. Sí, no te has razón, no te sabes, no te has razón. Siempre tengo razón, ¿ves? Pero pará. Nacho, pará. Ah, Nacho. Como decís la mala, tenés que decir la buena. Qué buena. No hay nunca una buena. Sí, llegó un médico más antes de la reunión de piloto. Andá la reunión de piloto. Santero, andá la reunión de piloto. Pará, voy a primero. Toma, no voy a ver. No voy a tomar café, boludo. Bueno, no, está bien. Buenas. Facundo. Buenos días. Facundo Galófalo. Está de Facu. Este es el salvador, ¿eh? El uno, este es el uno. Este es el que va para la guerra de Rusia. ¿Sabés lo que es bajar y verlos a los dos en la recepción? Todo significado, todo bañadito. No lo podía creer, ¿no? No. No durmieron, rico. No, estoy soñando. Estoy soñando. Hablando con Walter Alifraco de la puesta a punto del auto, ¿no, Walter? Que la comba. Todo, todo. La barra. Que va de tromba, todo. Ahí puesta, 904. Ah, listo. Música. ¿Ves qué, boludo? Pero si no hay música. Es música, pero... No hay música, boludo. Es música, pero no hay música, ¿no? Ah, porque vos querés ver la imagen. Claro. Ah, está bien. No, de verdad. Querés ver unos culitos perreando, ¿no, Cucu? Me perrea, me perrea. ¿Qué haces, gorrito? Bueno. Buen día. ¿Cómo andés? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Éxitos. Por favor, gracias. Arranca la temporada, Cucu. Sí. Vamos a ver. Esperemos que vaya todo bien. Que le vaya bien al equipo, a Juan. Bueno. Como todos los años, cuando en la primera carrera querés que vaya todo bien. Bueno, gracias. Lleva las remeras. El viejo si no se olvida todo. Ay, esa remera y mi fue a... Todo futura para el calor. Sí, sí, sí. Modelo... 2002. Dos. Dale, te vayas, dale. No empecé, ¿eh? No empecé como la guía, eh. Vamos. Haya, bordo. Falla, bordo. Faya. Pero eso... Es... falla o un corte. Falla o se para. Prestame atención porque te estoy diciendo... Falla de bar... o se para. Ah, boludo. Hace pa, pa, pa. Como era ayer, boludo. Pa, 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 pa. Desconectar el power, Javi. giré todo el entrenamiento sin power haciendo puntitaco y con embrague como en los viejos tiempos y 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 hoy y 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 pero él mejoró un cachito más, seguimos a seis perdimos en el cierre perdimos en el cierre o sea, lo repetiste casi el cierre y él mejoró o sea, estábamos a dos décimos, estamos a cinco él mejoró mucho el cierre, ojo ahí pero bueno, parcial tres y cuatro, uno y dos muy poquito, o sea, nos dejaron para la goma no le busque más, ¿está? dobló muy bien en el uno, viste, acá en el la de primera ahí, dobló perfecto dobló y subió para arriba perfecto, después lo perdí todo atrás vamos a poner la goma, vamos a poner la goma buena. cuando debemos oscuras Ermeda Bien, Gordo, bien, bravo, queda muy bien, queda la 4 décima ursina, en el parqueardo, perfecto. No, anda muy bien, muy bien, todo perfecto, no toquemos nada. Ay, no, no, la concedora. ¿Dónde está esa mierda? Me estoy sacando con Nacho, eh, Nacho. ¿Cómo está? No, no, ponemos a colo en la radio. No, 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 no. Regresa el coso, boludo, ¿qué hiciste? Está re loco, Gordo. Un hueco para abajo de la rueda. No, Gordo, está re loco. Bailoche Patagonia, Sierra Ahumado. Bueno, yo sigo viniendo a esta casilla, ¿puedo cambiar un poco la...? ¿Después está a punto? Sí. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Bananas, pisadas, con miel, qué querés, boludo? Palta, palta. Palta, sí, palta. Ahora vamos a comprar. Es un rompe pelota, Julián es un rompe pelota, olvidate. Ya vamos a comprar palta. No, te vas un par de... No, pará, boludo, vamos a hacer una cosa. Antes que él cambie eso, le decimos que se vaya un par de micro para allá y seguro que va a haber... Ah, pues también en toda la palta porque está en Manucho, todo eso puede haber malta, eh. Buena palta. Ah, me cambiás de semi directamente, así es. Y yo que pienso que se puede ir a otra casilla, tranquilamente, olvidate. Ah, no está en la feta, está en la feta. Está en la feta, boludo, ¿eh? Mirá, con un plástico. Claro, con un plástico y con la piel. No. 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 Gordo, calculá que pusieron toda la goma y salió a ese tipo de cinturón con otra situación. Nos salió todo con la goma y nosotros no. No giremos más, boludo. ¿Y para qué quiere girar? Pará, lo único que nos queda probar que le acerté el embrague es esto. Porque acerté el embrague. Me olvidé. Me salí a probar. Ah, ¿pero te acerté el embrague? Claro, me olvidé. Me salí a probar. Me probó a eso. Ahí anda, parece. Ahí anda el power. A mí no me va. A mí no me va la pista que tiene todo a la vuelta para el goma. Porque me pidió este goma. Es bien el cocinero que tenía. No sé. No sé. Mirá que es para el izquierdo. Me gusta el izquierdo. Calzones, boludo. Dejate de joder. No soy Manu Ucera, Juan. No soy Manu Ucera. Aparte sin libertad, por favor. Aparte sin libertad, por favor. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijo? No, no puedo. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Para decir. No, no. No, no. No, no, no. No pasa nada, corta. Le dije, cuando se hace el grupo A le digo, boludo. Cuando se tiraron todos los rápidos te convertís en el más rápido. Le dije, boludo. Y se lo quiere decir a todo el mundo. Le dije, boludo. Es la verdad. Va siguiendo. A mí lo seguiste acá y tú. No, no. No, no. Bueno, ¿nos vamos a clasificar? Vamos a la clasificación. Salimos en el grupo C, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Último grupo. Espero que no pase lo del año pasado, que se levantó mucha tierra y fue el grupo más lento. Así que bueno, para que esta vez sea un poco más de suerte. Muy bien. Ahí están buscando ya el contacto con la recta. Lo va haciendo Carlos Javier, el subcampeón de Villa Mercedes San Luis. Urcera ahora 16-1. Castellano queda segundo. El rionegrino Manu Urcera por ahora domina. El de Neuquén con el Kia. Viene Rosotti con ese verde brillante. Viene la última curva. Lo espera la recta. Andrés Cascos. Sopla algo más de viento en la tarde valiense. Recta, no le alcanzó el sobre piano. También Felpa Rosotti lo va haciendo Núñez. El de Neuquén. Vamos por otra. 16-9. Muy malo. Muy malo. Vamos por otra. Bien pegado. Trae de Menuti. Va con la garra. Cherrúa. Mauricio. Lambiris. Y se cumple con Núñez. Y ahí. Jerónimo Núñez con el Nissan. Puta madre. ¿Qué tiempo? Dice 16-9. Sí, sí. Estamos al horno con papa, boludo. Nunca estamos jugando tan mal. Vamos a concentrarnos y vamos a ir con una vuelta atrás de este, loco. Bueno. No, pero Gordo, ya sé. Pero no podemos errar tan mal. No tocamos nada el auto. Y hacer de 15-5 a hacer 16-9, ¿síste? Estamos 32. A buscar, debón Carlos Romero. Que mira a todos desde arriba. Viene Benvenuti, también Rossotti. Música ¿Se mejoró el tiempo? Una décima Juan Estás 31 Que porón Viva la mierda eh Yo lo podía seguir Ahora voy a comparar con el... Alastante de entrenamiento ¿Qué vice tenías? Muy malo, el bachaduno es muy malo Yo veo que algo haya quedado... Nuestro trompa, culo... No, no, lo anotaba el Elpi para allá también viste ¿Para la otra recta? No, prepagada... Si loco, carada mal eh... Entendente peo Colorado asi, se equivocan ellos, esta mal eso Te das cuenta Y la apagan después los pilotos Si esta verde adentro, a mi se me puso liso, se me puso verde adentro. Vos varios dicen lo mismo. Claro, adentro del auto se me pone verde, entonces vos arrancás, yo no veo la bandera, yo veo adentro del auto, liso, verde y arranco. Cucu es terrible, terrible, le agarra una moto. Estás bien enojado, no me gusta que estés así enojado. Por ahí, no estoy bien enojado, pero loco son cosas que la hablan y después no las cumplen. Mirá si ahora te sancionan porque te fuiste para allá adelante. Vamos a tener que ir a hablar finalmente con la seda. Si me acompañás, vos sos mi concurrente, ¿querés? Bueno, te estarías de mi concurrente. No puedo ir a vender a chura, salgo con un camioncito. Una parte de atrás del gol, levanto así y meto el arco. Largamos puesto 11 y vamos a ver si se puede avanzar. Sería ideal para no arreglar atrás en la final, ¿no? ¡Vamos! ¡Todo en orden! ¡Todo en condiciones! ¡El Rojo se apagó! ¡Largaron! Nos veníamos respetando todo bien, viste, que son las primeras vueltas del TN, mucha excitación de no haber corrido. ¡Vamos, vamos, vamos, pero hijo, vamos, vamos, vamos! Yo espero el golpe, pero igualmente el golpe fue muy fuerte, pensé que no iba a ser tan fuerte. Los antiejos se me salieron, el GPS voló, el GPS estaba con dos precintos que lo había atado Nacho, voló directamente a una puerta. Se neutraliza por el auto de Rosotti. ¡Vamos, vamos, tenemos! ¡No, no jodás con estas cosas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con estas cosas! ¡Nada más! Me dejaste arreglado y me duele la columna, la cabeza. Me dejaste arreglado y me trabajamos en un cuarto. No puedo hacer eso con un cuarto al emprendedor. No sé qué quieres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En algún momento tengo que saltar y decirles las cosas a los pelotudos, en algún momento voy a saltar y a las puteadas voy a entrar, porque no puede ser, no me parece que voy a tener que ir a las largadas y hacer como hacía cuando teníamos los coches nosotros que iba y le daba un beso en la largada, en la trompa y nunca pasaba nada, si es por eso hace cuando tiene que empezar ahora, empezalo todo.